...y movilizando todo un operativo de seguridad, Martín. Sí, exactamente. Y queremos mostrárselo en vivo porque esto está pasando ahora. Allí, debajo de la farola, ven a una persona con estos mamelucos blancos. Le están ordenando que se ponga la capucha de ese mameluco. Se llama Tobías, tiene 27 años, es argentino, estuvo en Camboriú, en Brasil, y según la información que tiene la policía de la ciudad, el 17 de este mes, hace tres días, entró a la República Argentina. Hay que tener en cuenta lo siguiente, la frontera con Brasil está cerrada por la cantidad de casos, por la circulación libre que tiene Brasil del virus. Él entró a la República Argentina, firmó un consentimiento frente a la Gendarmería Nacional en la frontera, de que tenía que entrar y hacer su cuarentena, como cualquier persona que vuelve de un país que está indicado como un país de riesgo. Desde ese momento hasta hoy pasaron tres días. Tres días en los que, en principio, este chico que es de Mercedes, habría viajado mitad a dedo y mitad en colectivo. Finalmente llegó a Plaza Miserere esta mañana. Primero estuvo en retiro y después vino para aquí, para Plaza Miserere, porque aquí está lo que se conocía antiguamente como la Lujanera, esta línea de colectivos que sale desde aquí, desde 11, y que va hacia Lujan y hacia Mercedes. Como te decía, él es mercedino. Y hasta allí trataba de ir. Lo que ocurrió es que al chofer del colectivo le llamó mucho la atención su aspecto. Tiene una mochila grande, una mochila de mochilero, valga la redundancia, la gente entiende estas que se usan para turismo de grandes recorridos, con su bolsa de dormir, tenía sus zapatillas teñidas de tierra colorada e inmediatamente el conductor del colectivo dio aviso a las autoridades que estaban aquí en la Plaza Miserere y desde ese momento lo han cercado. Hay un cordón de protección bastante amplio al que tuvo que esperar hasta hace unos segundos. Acaban de llegar los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, le entregaron este mameluco de protección, le dieron también barbijo, le dieron guantes y en cualquier momento cuando todo esté listo va a ser trasladado desde aquí hasta Plaza Miserere al lugar de cuarentena. Entendemos por el vehículo que van a utilizar para trasladarlo que lo van a llevar a uno de los hoteles de la ciudad de Buenos Aires donde están llevando a las personas, por ejemplo, a las personas que llegaron ayer en el buquebus con una persona que estaba infectada por coronavirus para que quede en observación durante 14 días haciendo la cuarentena y después si está todo bien va a volver a su casa. Porque esto de los hoteles se está implementando recién ahora. Es decir, cuando había pasajeros que llegaban a través del aeropuerto internacional de Ezeiza, por lo general había elementos de familiares que podían acceder a ir a buscarlos, hacer todo un operativo de prevención y aislamiento. Bueno, además de darle un papel cuando este joven ingresa... ¿Qué me dijiste? Que tiene 37 años, es un hombre, ¿no? 27. Ah, 27. 27 años, es un joven. Cuando este joven ingresa al país, además de informarlo, notificarlo, de que tiene que realizar la cuarentena. ¿Cuáles son los elementos que él posee como para no estar deambulando y no generar esta serie de contactos personales que, si no tiene plata para tomarse un auto particular o un taxi, es decir, inevitablemente va a estar en contacto con otras personas? Sí, Silvia, tomemos como ejemplo lo que pasó el lunes, si no me fallo la memoria, cuando estuvimos en el puerto de Buenos Aires haciendo el arribo del crucero que venía justamente de Brasil. Mirá, la misma situación que este chico. Un país para el que la Argentina ha cerrado frontera, ellos están pudiendo pasar porque son argentinos que vuelven a su país, pero en el caso del crucero el lunes había 2.900 viajeros en ese momento, ninguno presentó síntomas. Entonces, firmaron una declaración jurada... Claro, pero ahí ya tenés toda una infraestructura del crucero, primero, el sistema médico del crucero, más las autoridades que subieron a constatar que cada uno de los pasajeros no tuvieran temperatura. Y ya hay cierta seguridad, hay un margen donde se está acotando el riesgo. Sí, Silvia, pero hay un periodo en el que, aunque contagien, no tienen síntomas. 2.900 personas el lunes se fueron por sus propios medios, se subieron a taxis, se subieron a colectivos, se subieron a las autos de sus familiares. La certeza de que no tienen el coronavirus se puede hacer solamente por el test, porque si no tenían fiebre, igual podrían estar contagiando. Bueno, este caso es igual, en este caso es un chico, hizo un recorrido larguísimo, 3 días de viaje, desde el 17 que entró hasta que llegó aquí. Y en la frontera lo que hizo fue firmar una declaración, nada más. Y después la gendarmería le permitió entrar y a partir de allí se movió como pudo, como le salió, a dedo una parte, en colectivo la otra, tardó 3 días, y ahora estamos en esta circunstancia, en la que las medidas se han puesto muy rígidas, en las que se busca el aislamiento de las personas, y ahora llevamos un rato largo viendo cómo hacer para trasladarlo. Fíjate que ahora le están pidiendo que se cubra las zapatillas, también con este mameluco, esta ropa de protección blanca que le entregaron los propios bomberos. Pero forma parte de la realidad con la que estamos conviviendo en el coronavirus. Pero en este caso no es punible, a eso voy, no es objeto o sujeto de ninguna penalidad. Él estaba haciendo lo correcto, tratando de llegar a su domicilio. Él no se había fugado, no entró ilegalmente, no tenía síntomas, no estaba enfermo de coronavirus y lo ocultó, como es lo que ocurrió en el barco que llegó desde Colonia anoche con una persona que se escapa de una internación. En este caso, él cruza la frontera, firma el acuerdo y tiene que ir a su casa. ¿Tendría que estar cumpliendo la cuarentena? Sí, tendría que estar cumpliendo la cuarentena, pero le tomó tres días llegar a este lugar. Muchísimas gracias Martín, estamos en contacto. En cuanto vos lo dispongas, nos volvemos a comunicar.